Así, uno a uno fueron capturados. Se trata de 12 sujetos quienes presuntamente se dedicaban al robo, secuestro y extorsión. Según las autoridades exigían sumas significativas de dinero a cambio de la liberación de la víctima. La persona que fue secuestrada a través de las redes sociales de Facebook estaba vendiendo su vehículo. Fue contactado por terceras personas, las mismas que el mismo día que publicó el tema de la venta de su vehículo fue citado en el sector de la parroquia de Guayabamba. Ahí el ciudadano habría sido abordado por sujetos armados y llevado en contra de su voluntad hacia Carapungo, al norte de la capital. Además de las 12 personas arrestadas, se tomó medidas con un menor de edad quien estaría involucrado en este caso. Inicialmente este grupo de secuestradores estaban solicitando la cantidad de 150 mil dólares. Posterior, en base a las negociaciones, bajaron al monto de 20 mil dólares y posterior bajaron a una cantidad mínima, la cual fue depositada efectivamente a una de estas terceras personas. Los allanamientos se realizaron en tres inmuebles de la capital. Durante el operativo se decomisaron armas de fuego, dos vehículos, dos motocicletas, 13 teléfonos móviles y dinero en efectivo. De los ciudadanos ecuatorianos, tres personas registran antecedentes penales en su contra. Es necesario indicar que los ciudadanos venezolanos, tres de los seis registran movimiento migratorio de ingreso desde nuestro país limítrofe, Colombia, específicamente entre el 2018 y el 2019. Los uniformados alertan sobre este nuevo tipo de secuestro. El uso de las redes sociales es una puerta que ha brindado acceso a la información personal en la que los delincuentes tratan precisamente de captar estas oportunidades. A la par de este caso, ciudadanos reportaron mediante redes sociales detonaciones alrededor de un centro comercial al norte de la capital. Según las autoridades, se trató de un hecho aislado. Inmediatamente el señor guardia tomó contacto con esta persona que había disparado y producto de eso, el señor guardia fue objeto de una herida. La víctima está fuera de peligro, mientras que las autoridades se encuentran en investigaciones pues hasta el momento no existen detenidos por este hecho.